Venimos ante Ti, Señor. Sincero, llenos de alabanza y de adoración, porque Tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres niño, de que todos te adoren, porque Tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres niño, de que todos te adoren. Yo le bendiga, hermanos, a este servicio. Bienvenidos hoy.